Los miembros de la banda de Rock Avenhead Sevenfold decidieron no asistir a la entrega de premios ya que el galardón para el que estuvieron nominados ni siquiera fue transmitida por televisión. Como una muestra más de la decadencia del rock entre la música popular norteamericana, siendo superada ya por el hip hop, la entrega al premio de la mejor canción del género rock no fue televisada en esta entrega de los premios Grammy. Los miembros de la banda decidieron no asistir ya que calculaban que les costaría 150 mil dólares el trasladarse con todo y su equipo a la ciudad de Nueva York, en donde se llevó a cabo la entrega de premios en el Madison Square Garden. Mientras tanto, como muestra del cambio en los gustos culturales norteamericanos y mundiales, la entrega fue dominada por actos de hip hop, pop y música latina. Música Gracias por ver el video.